¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Sí, lo que están viendo sus ojos no los engaña muchachos. Esto es todas las oleadas de Transformers Legacy, desde la primera, la segunda, la tercera y los Classic Core. Esto es una especie de regalo de mí para ustedes por la celebración de llegar a los 10.000 suscriptores hace no mucho, así que espero que les guste. Antes de empezar quiero aclarar unos puntos. Número 1, no me hagan mucho caso cuando empieces a hablar de Skits y de Tarántula en este video. ¿Por qué? Porque, por si no lo recuerdan, en el primer video de Legacy recomendaba demasiado a Skits. Quizás me pasé bastante con esa figura, ya que ahora en retrospectiva me he dado cuenta de que tiene demasiado plástico traslucio, la cual la convierte en un foco de peligro constante de que, ojo, puedo llegar a romperme, por lo que no la recomiendo tanto como si lo hacía antes. Y con Tarántula es todo lo contrario. En el video de la segunda wave decía que no era una figura tan buena debido al tema de la mochila y demás, pero ahora en retrospectiva me he dado cuenta de que es una muy buena actualización del personaje y que la menosprecié bastante. En mi opinión es una figura bastante recomendable y que si les interesa pueden llegar a comprarla. Número 2. En este video no verán ni la sublínea de Speedy y Velocitron, ni tampoco figuras exclusivas de Legacy. Esto se debe a más que nada que yo en estos videos siempre tanto de hablarles de figuras, las cuales ustedes tengan la capacidad de conseguir en tiendas. No me gusta hablar mucho de figuras exclusivas de ciertas tiendas o ya directamente de ciertos países porque tienden a ser figuras que a la gente, si bien les gustan bastante, les cuesta bastante conseguir. Pero si les interesa que en algún futuro hable de estas figuras, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Y por último, para finalizar, sepan que una vez este video esté publicado, es decir, en estos momentos que lo estén viendo, ya empezará a trabajar en la escritura de guión de el video de Estudios Series de Transformers 2007 y en la crítica del Rise of the Beast. No se preocupen, tarde o temprano esos videos van a llegar. En fin, muchísimas gracias por todo el apoyo, por haber llegado a los 10.000 subs y disfruten de esta recopilación. Un saludo. Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba el otro día limpiando mi colección de figuras hasta que me encontré con mis minifiguras. Ya saben, Clase Legends, Línea Cyberverse o Clase Core a como los conocemos hoy en día. Esta clase de figuras es recordada con mucho cariño por muchos de nosotros, ya que su propósito, además de ser sencillas para un niño, es que eran figuras baratas de conseguir si no tenías dinero suficiente para figuras más grandes. ¿No tienes dinero suficiente para ese Optimus Clase Voyager? Pues aquí tienes un Clase de Core, que es casi lo mismo, pero en menor escala. Esta clase es perfecta si quieres iniciar como un coleccionista. No por nada, su servidor aquí presente, tiene su muy buena dotación de figuras de esta escala. Además que para un niño es perfecta, no solo por ser pequeña, sino por ser bastante sencillas a la hora de transformar y con una mejor jugabilidad. A diferencia de otras figuras de otro tipo, claro. Esta escala tuvo varias evoluciones. Primero eran conocidos como Clase Legends, luego fue conocida como la Línea Cyberverse y actualmente tienen el nombre de Clase Core o Clase Núcleo en español, con una característica interesante y es que ahora son un poquito más complejos a diferencia de sus ancestros. Y por supuesto, la Línea Legacy. No se iba a quedar sin su buena porción de Clase Core, así que el día de hoy les haré un análisis se sube y conciso sobre cada una de ellas en esta Línea de Legacy. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. Mamá, se metió un tropeje lagarto. Un tropeje lagarto. ¡Dámela pa' la pena! Iguanus. Este muchacho de acá es un Pretender, es decir, un Transformer que oculta su verdadera forma en un... ¡Súper traje! Biomecánico. De ahí su apariencia reptiliana. Este chico tiene muy buena posibilidad y articulación, acompañadas de muy buenas aplicaciones de pintura. Tiene accesorio, una especie de cañón o pistola, la cual tiene otra función de la cual hablaremos más adelante. Se Transformer en una motocicleta, y he de decir que es la mejor motocicleta Transformer que hemos tenido nunca. Me encanta cómo utiliza su cola como si fuera el asiento de la moto. Tiene un esculpido hermoso, muy detallado para ser un Clase Core. Si hay algo malo con él, es su concepto de Pretender. Resulta que Skullgreen y Bullburst también son Pretenders. Ya mirá lo que estoy llegando, ¿no? ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. ¡Carajo, que las escalas no cuadran! Ah, no más, sí, cierto. Por alguna razón que no comprendo, Hasbro decidió que dos de ellos fueran Clase Core y uno un Clase Deluxe, lo cual será un raro de cabeza para aquellas personas que se preocupan por el tema de la escala. Sí, así es, aún hay gente, como yo, que nos preocupamos por la escala. En Transformers. ¡Estúpido! Fuera de eso, si el tema de la escala no te molesta, Igualus es un muy buen Clase Core. Tú, ¿yo? Sí, tú, o sea, yo. Déjate de broma, ¿quién eres tú? Yo soy tú. Skywarp. Este muchacho es un repintado de Starscream de Kingdom. Esta es una que ya todos se saben. Figura de Starscream que salga, tendrá como mínimo 10 repintados para representar a los Seekers, y es posible que también a los Conheads. Al estar basado en ese molde, Skywarp es una muy buena figura, excepto por un detalle que ya les diré. Posabilidad, articulación y detalles son bastante buenos, y tiene buenas aplicaciones de pintura, mucho mejores que las de Starscream si me lo preguntan. Su modo alterno de Jet es bastante hermoso y bastante limpio mientras no ves la parte de abajo, claro. Lo malo de esta figura es que está fatal en el tema accesorios, ya que solo trae uno, y es una especie de... ¿Tazer? Y me parece raro que no le dieran los rayos nulificadores que usa Starscream, y no es como que la figura anterior no los tuviese. Y hablando del accesorio, este está hecho para que se pueda fusionar con el cañón de Iwanus y la espada de Hot Rod, para formar una super espada que puede ser empuñada por un Transformer de cualquier escala. Eso es algo genial. Skywarp es una buena figura, pero lo malo de esta son sus accesorios, ya que al quitarle el Taser queda completamente desarmado. En serio Hasbro, ¿por qué le quitaste las armas? ¿Y qué hice? Hice mi trabajo. Quité beneficios como loco. Le ahorré dinero a la compañía. ¿Fue difícil? Tal vez. No creo en consentir a la gente. Ya estás viejo Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Megatron de Generación 2 De esta figura puedo hablar muy bien, ya que es un repintado del Megatron Classic Core de Kingdom, figura la cual yo poseo en mi colección. Articulación y posibilidad son buenas, solo impedidas por la mochila que trae, pero en defensa de esta figura está justificado que tenga esa mochila, ya que hablamos de una figura bastante pequeña, la cual no puede comprimirse más de lo que ya lo hace. Acabados de pintura hermosos, trae de accesorio una pistola, referenciando al modo alterno original de Megatron y la cual puedes colocar en su espalda para que así se parezca aún más a su versión de Generación 1. Y su modo alterno de tanque es hermoso, de hecho en este modo es mucho más grande que otros Clases Core en sus modos vehículo. Megatron es una figura excelente y si ya tenemos las versiones de Generación 2 en escala Voyager y ya tenemos a este Megatron, no duden que tarde o temprano veremos a un Optimus de Generación 2 en la clase Core. Yo tengo dos lados, el racista y el racista. Shockwave, este muchacho está bastante bien, tiene un esculpido maravilloso con acabados de pintura excelentes y muy buena posibilidad, trae de accesorio una especie de transmisor, satélite, no sé exactamente lo que es, pero me gusta como se ve, pareciera como que si su mano se transformara en eso. Su modo alterno es una nave cibertoleana, la cual está muy bien y puede ser también una pistola para un Clase Commander como Menasor. Si hay algo malo que destacar, sería que en su modo alterno en la parte de atrás vemos su mano y su cañón, pero no es nada tan grave. Fuera de eso, Shockwave es bastante... Lógico. El señor de la noche, soy invitado, premito a la animación. Boom Burst. Y por último, tenemos a la mejor figura de esta escala. Este chico es otro Pretender al igual que Iguanos, su apariencia está basada en alguna especie de vampiro. Tiene un esculpido decente, posabilidad, articulación y acabados de pintura excelentes. Para ser un Clase Core es bastante genial, ya que trae no uno, sino tres accesorios. Sus alas del modo Jet son como una especie de cañones en sus brazos y estos son removibles para convertirse en hachas. Y hablando de hachas, tiene como tercer accesorio un hacha, aunque lo veo más como una especie de llave de herramientas. Y el modo Jet. Es hermoso. Puedes colocar la llave inglesa en la punta de este como si fuera otro cañón más. Este modo es bastante compacto y la transformación para llegar a él es tan simple que parece ridícula. Pero ojo, no te confundas. Este muchacho de aquí se coge como un toro y sin pastillas a todos los deluxe y voyagers que se transforman en aviones en tiempos modernos. Ya que a pesar de ser tan pequeño, tiene un modo Jet mucho mejor que otras figuras de esas escalas. Es bastante bueno. Y creo que es ahí donde radica lo mejor de esta figura y más importante aún, lo mejor que tiene que dar la clase Core. La simplificación, pero con estilo. Pienso que lo mejor de la clase Core es que es la más económica de todas, la que menos lastima a tu bolsillo. Bueno, puede que ahora no tanto, pero aún así siguen siendo las figuras más económicas y con las que alguien, como un novato, puede iniciar en el coleccionismo. Sin duda, la clase Core es una de las mejores cosas que Transformers puede ofrecer. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro saque un Optimus Prime de Generación 2 para los Clase Core. No. Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba el otro día viendo una de las mejores obras cinematográficas en la historia de la humanidad. Es un termómetro rectal. Hasta que me acordé de la línea Legacy, línea la cual es una de mis favoritas actualmente. Bueno, aunque a pesar de todo, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿No? Yo no tengo ninguna figura de Legacy. ¿No? Vaya, ¿quién lo hubiera pensado? ¿No? ¿Qué caso más curioso? Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. Se ve quizás estar esperando que hable de las nuevas figuras, pero prefiero hablarles de la primera oleada de Legacy, en esta nueva saga de videos que voy a estar preparando, hasta llegar a las figuras actuales, por supuesto. Así que como siempre, haremos un análisis. Ahem, ahem. Se sube y conciso sobre cada una de ellas. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. Estamos encubiertos, tienes que camuflajearte con el entorno, tienes que ser parte del paisaje. Skits, clase de looks. Uno de los gemelos fue traído para esta línea de Legacy. Algo que me encanta de esta misma es que tiene la costumbre de dar figuras extremadamente God a personajes prácticamente olvidados. Skits es uno de ellos. Cuenta con una gran nivel de articulación y posabilidad, incluso para un clase de looks tan cuadrado como él. En cuanto a accesorios, no trae ni uno ni dos, sino tres accesorios. Una pistola, unos cañones dobles que pueden ser colocados ya sea en forma de pistola o ser colocados en su brazo, y un HD Energon, la cual también puede ser usada a forma de rifle o escopeta. Y lo mejor de todo, puedes fusionar todas las armas para crear una super arma de Energon. Ese tipo de cosas son las que me encantan, ¿saben? Me recuerdan algunas de las armas de las figuras Cyberverse de Transformers Prime. El modo vehículo es muy, muy tierno y comprime bastante bien su modo robot. Hasta donde sé, este está inspirado en un Honda City Subcompact, y en efecto, sí, son idénticos. Me encantan dos aplicaciones de pintura y es una figura muy linda, sobre todo en sus colores. Y ese rostro. Me gusta su esculpido de cara. Pareciera que me quiere decir algo. Algo bastante triste. Falta Patroclo. ¡Patroclo! La figura sola tiene un defecto, si es que se le puede llamar defecto a esto, y es que tiene el techo del vehículo en su espalda. Pero, gracias a la ingeniería de la misma, está colocado de tal forma que evita por completo que se le forme una mochila. Es una figura perfecta. Si tienen la oportunidad de conseguirla, háganlo. Perfectión. Dragstrip, clase deluxe. El primer estampico en aparecer en la línea, este muchacho tiene una misión, y es fusionarse para formar a Menasor. Pero, a pesar de tener que fusionarse, no tiene que hacer casi ningún sacrificio en el proceso, permitiendo así ser una gran figura de manera individual. Niveles de posibilidad y articulación, excelentes. Aplicaciones de pintura, ¡Magníficas! Y en cuanto a la fidelidad con el modelo de animación, diría que son clones del uno del otro. Incluso el modo vehículo es exactamente el mismo. ¡Es increíble! Está basado en un Formula 1 Tyrell P34. Yo pensaba que este auto no existía, pero no. En realidad es real, y me encanta el diseño. Trae como accesorios dos blasters, los cuales puedes fusionar para crear un blaster de cañón doble. Este muchacho tiene la capacidad de separarse solo cuando se junta con Menasor para formar parte del combiner, y está creado de tal manera que jamás se va a separar ni en el modo vehículo ni en el modo robot. Y en términos de mochila, ¡no tiene mochila! Es una figura perfecta en todos los aspectos. Sé que conseguir a Menasor es literalmente, bueno, gastar todo tu salario mínimo y no comer durante un mes. ¡Támame los ahorros de toda mi vida! Pero si tienes la oportunidad de conseguir a Dragstrip, no lo dudes. Es una decisión de la cual jamás te arrepentirás. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Creo que no te puedo decir hoy sin gritar un tengo hambre para toda la gente. ¡Tengo hambre! Kickback, clase deluxe. El primer insectico en esta línea, lo mismo que acabo de decir para Dragstrip, aplica perfectamente para Kickback. Literalmente tomaron al Kickback de G1 y lo volvieron un juguete. Acabados de pintura grandiosos, una gran posibilidad y excelente detallado en la figura. El modo robot es igualito, y el modo insecto es perfecto. Sus patas, sus alas, hasta su cabeza. ¿Mi cabeza? Mi cabeza. Trae dos accesorios. Un blaster que la verdad está muy bonito. Y dos cosas de Energon. Algunos le dirán alas, otros le dirán cañones. Yo les digo machetes. Ya sabes, para agarrarte chingadazos con Unicron en el cerro. El único pecado de Kickback, que lo hace en cierta forma inferior a Dragstrip, es que es muy simple. Si es que eso, se le puede llamar un fallo. Sí, oiga, ¿se va a acabar su cuernito? Mmm, cómetelo gordis. Oh no. Señores y señores, me afunaron. Volker, clase voyajero. Cuando esta figura se anunció, recibió mucho hate por parte de la comunidad, debido a que la gente esperaba algo más como un First Edition o un Robot Sin Disguise en lugar de a este muchacho. Y cuando vieron la figura, no les gustó por ser demasiado... cuadrado. Pero, fue llegar a tiendas, y que el tiempo le diera la razón. Lastimosamente, la gente estaba juzgando a un libro por su portada. El diseño me encanta. Sé que hay una gran parte del fandom que no les gusta mucho este tipo de Transformers... cúbicos. Pero este muchacho es excelente. Cuenta con un gran nivel de detalle y excelente nivel de articulación. Sobre todo orinando de alguien tan... cuadrado. Niveles de pintura decentes, y un esculpido de rostro bastante fiel al personaje de Prime. Cuenta con dos accesorios. Su clásica masa de demolición, y un cañón de Energon. El cual curiosamente podemos colocar en su hombro, de la misma forma que lo tenía su hermano Breakdown. Ya saben, referencias. Y además, la carpa del modo vehículo, la cual al transformar queda en su espalda, puede ser colocada en uno de sus brazos o manos, a modo de escudo antidisturbios. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Es genial! ¡Mírenlo! Y hablando del modo vehículo, es magnífico. Parece una especie de camión militar de transporte. Y lo mejor de todo, puedes colocar sus accesorios dentro de la carpa del modo vehículo. Este juguete es muy bueno. No comprendo el porqué de su odio. Bueno, más bien, sí lo comprendo. Y es que a este Borges le pasó lo mismo que le está pasando en estos momentos, a nuestro querido Pablo. Y es que al ser personajes tan icónicos, no se espera que su apariencia cambie tan drásticamente. Y al hacerse estos cambios, parte del público como primera reacción al verlos, es el rechazo. Si llegan a verlo en tiendas, no lo juzguen por su apariencia, mis amigos. Denle una oportunidad. Es una muy buena figura, tanto así que tiempo después la volvieron a relanzar, pero con colores más militares y con un accesorio más. Un martillo. Haciendo aún más referencia a su hermano Breakdown. Ballhead. Gran personaje, mejor juguete. ¿Qué diferencia hay entre una mujer menstruando y un terrorista? Te puedes negociar con el terrorista. Laser Optimus Prime. Clase líder. La historia de esta figura es muy interesante. Para explicárselas mejor, tenemos que hacer un viaje al año de 1992. Generación 1 ya había finalizado. Y Hasbro, como buena empresa que detecta el dinero donde ya no lo hay, empezó la continuación de la franquicia, llamada Generación 2. La cual iba a ser una serie de estilo 3D, que fue cancelada rápidamente antes de siquiera ser, si acaso, un episodio de 15 minutos. Pero, la línea de figuras de Generación 2 ya había salido a tiendas. Y una de esas figuras era este Laser Optimus Prime. Esta versión de Legacy es un relanzamiento con tecnología moderna. Esta figura, a pesar de tener la clase líder, si acaso apenas supera el tamaño de un Voyager, sin contar las sombreras, por supuesto. Pero la clase líder no la posee en su tamaño. La posee en su tecnología. Tiene muy buenos detalles en su diseño y una gran posabilidad. ¿Aplicaciones de pintura? Accesorios. Trae dos, una especie de hacha y una espada, las dos de Energon, y las puedes juntar para crear una super espada. Este Optimus trae la Matrix de liderazgo en sus... pectorales. Y las sombreras, al abrirlas, vemos esculpidos lo que parecen ser lanzamisiles. Pero eso no es todo, ya que este Optimus también trae su trailer, el cual se convierte en una estación de mantenimiento, barra, una estación de batalla. Y hablando del modo camión, es hermoso. Esas llamas en su diseño, y el camión en sí que se asemeja a una especie de Freightliner, te hacen recordar al Optimus del Babers. Aunque, aunque, esta figura la considero inferior a su ancestro, debido a la enorme cantidad de lanzamisiles que poseía el trailer anterior. Las luces que le daban el nombre de Laser, y tanta posibilidad de juego, hacen que este muchacho de los 90 le gane a su hijo de los 2000. A pesar de todo, este Laser Optimus Prime de Legacy es una gran figura, y si tenías deseos de hacerte con ese Laser, no hay mejor momento que ahora para hacerlo con este muchacho. Nada mal, niño. Esta primera oleada de Legacy, entregó grandes figuras, sin duda quedará para la historia, como una de las mejores primeras oleadas que habrá tenido la franquicia de Transformers en toda su existencia. Eso diría, si esas fueran todas las figuras, pero lastimosamente, nos falta una. Y lo peor de todo, es que es la peor de todas. ¡Está horrible! RC, clase deluxe. ¿Por dónde empiezo? Bueno, en el modo vehículo. Está bastante bueno. Es una motocicleta, y eso es lo mejor de la figura hasta este momento. ¿Y lo malo? Pues en todo lo demás. En el modo robot, para ser exactos. Y es que en resumen, está horrible. La cabeza es demasiado pequeña en comparación con su torso, el cual está... deforme. Tiene tremenda mochila, nada nuevo en una RC, claro, pero por lo menos, este te da la opción para desmontar la rueda delantera, abrirla y usarla como un... como un... No, no sé lo que es eso. Incluso en sus accesorios es decepcionante, ya que solo trae uno, un disco de Energon, el cual se separa en dos, para ser colocado en los brazos a modo de las cuchillas que usaba RC en la serie. Pero aquí, están horribles. Y en cuanto a posibilidad y detalle, no está nada mal, pero la fea figura no ayuda para nada. Aquí tenemos una RC de Legacy, y una de Transformers Prime, la First Edition si no me equivoco. Ahora les pregunto, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Les estoy sincero? Creo que esa pregunta se responde por sí sola. Soy muy horrenda. Eres horripilante en exceso, sí. Pero eso es bueno. Si eres horrenda y te aman de verdad, sin duda te aman por quien eres. Y esta es la cosa que evita que la primera oliva de Legacy sea perfecta. Si las figuras pudieran hablar como en Toy Story, no me cabe ninguna duda de que esta RC sería objeto de bullying constante. Si el video te gustó, por favor dale a like y déjamelo saber en los comentarios. Y si tiene bastante apoyo, podría sacar pronto la continuación de este video, el cual sería sobre la segunda oleada de Legacy. Y mientras tanto, aquí estaré yo, esperando a que los precios de las figuras bajen en mi país. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día estaba en mi casa viendo los comentarios de mi primer video de Legacy, hasta que encontré este comentario en específico. Y cito textualmente... Lo que sube, baja. Y entre más alto se sube, más bajo se cae. Y así se repetirá en viceversa, con las figuras de Legacy. Cuando leí esto, lo primero que pensé fue... Pero fue entonces, cuando empecé a hacer el video de la segunda oleada. Y fue cuando me di cuenta, ese comentario era un aviso. Un aviso de la cantidad de basura que no sabía que yo me iba a encontrar. Así que el día de hoy, les haré un análisis... Ejem, ejem. Se sube y conciso sobre cada una de ellas en esta segunda oleada. Así que dicho esto, agárrense porque aquí vamos. ¡Hombre, es quien los entiende! ¿Por qué siempre cargan una mochila? Pero espérate, porque esa mochila no trae nada. Wild Rider, clase de luxe. Tenemos otro Stunticon más. Y uno mucho más peor. Dragstrip era perfecto. Y pensé que el resto de los miembros le seguirían por la misma línea. Y ahora que lo veo, tengo miedo de ver al resto. Hablemos del modo vehículo, que es lo que está mejor hecho. Es muy bueno, está basado en un Ferrari 308 GTB. Sus aplicaciones de pintura están bastante bien. La cuestión aquí es el modo robot. Sus proporciones son decentes, tiene buena articulación, trae dos blasters como accesorios, los cuales también puedes fusionar para convertirlos en un cañón doble como Dragstrip. Puede ser cualquiera de las piernas de Motor Master, ya que está diseñado para ello y tiene cierta similitud con su versión de G1. El problema de este muchacho, está en la espalda, ya que trae tremenda mochila que parece dobra a la exploradora. ¿Qué pasó? ¿Al resto de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué traigo en la espalda? ¿Qué es esto? Ay por Dios. Sé que el diseño de Wild Rider tiene partes del modo vehículo en su espalda. Pero no mames Hasbro, era darle una mini mochila de chalán de construcción, no una mochila de grado militar. Homero, ¿qué te pasa? ¿Nunca habías visto a una nena desnuda en una ostra? Elita One, clase de luxe. La novia del jefe se ve muy bien. En cuanto a proporciones, aplicaciones de pintura y articulaciones son bastante buenas. Sus accesorios son un par de rifles de Energon bastante grandes y tiene muy buena... Ahem, ahem. Posibilidad. El modo vehículo es muy pero que muy lindo. Es una especie de mezcla de un auto de los años 50 y un vehículo futurista o cibertroñano. Sobre todo por esas antenas del casco, se me hace muy bonito. Entonces, ¿tiene algún problema esta elita? Pues sí, y en mi opinión es uno bastante grave. No, no solo es la mochila de Dora la exploradora que trae, que ya es una maldición constante en muchas de las Fembox. El mayor problema de ella es su transformación. Así es, gente. Estamos en presencia de un Shellformer. Para aquellos que no conozcan esto, un Shellformer es una figura la cual simplemente se envuelve como un regalo de Navidad en su armación de plástico, el cual la hace de modo vehículo. Haciendo que el modo robot no tenga ninguna parte en la transformación. Y este es el caso de Elita. Bueno, más o menos, ya que por lo menos las piernas sí se transforman y parte de los brazos son las puertas del modo vehículo. Fuera de eso, es igual que muchas Fembox que ya hemos tenido en el pasado y con la excepción de que es más... cúbica. En mi opinión, es la mejor Elita que ha entregado Hasbro en tiempos modernos. Ojo, que sea la mejor versión del personaje que hemos tenido no implica que sea una buena figura. Pero, tampoco es mala. Disculpe, mi chico pidió sus tacos sin salsa. Bueno, la araña es nueva. ¿Cómo dice? Ah, sí, la... ¡Araña! Tarántula, clase de luxe. Nuestro querido científico loco, y que tiene poco aprecio por otras formas de vida, ha vuelto en esta línea de Legacy. Y, ¿es una buena o mala figura? La verdad es que entra en la categoría de ser una figura... ¿Qué es eso de más o menos? No me convences. No es ni buena ni mala, es solo simplón. Y ya. Y a lo mucho, si me tuviese que quejar de algo, sería de su espalda, ya que en ella reside la parte trasera de la tarántula. Y además, es un extenso remoldeado de blacaracnia. Trae dos accesorios, su sierra cortadora de pizza, y una ballesta, misma la cual también tiene blacaracnia. Y el modo bestia, está bien, solo que algunas partes del modo robot se siguen notando. Tarántula no está ni bien ni mal, simplemente está... ok. Si eres de esos que está completando los predacones, Tarántula será un buen añadido para completar el equipo. ¿Estás loco? Nada más poquito. Knockout. Clase de Lux. A Knockout le pasó lo mismo que a Arce y a Bulge. Intentaron unionizar su diseño, y en el intento, pues salió esto. Solo mirenlo. Ah, pero ahora es cuando me viene el listillo de turno y me dice... Eh, pero Mr. Toto, la figura de Knockout de Transformers Prime era horrible y no era fiel al diseño de animación, en cambio este se ve mucho mejor A ver, genio, obvio que se va a ver mejor, ese deluxe de Prime era horrible, pero que se vea mejor no significa que sea bueno del todo Empecemos por el modo vehículo, el cual se ve bastante genial, trata de emular aquel auto deportivo en el que él se transformaba El modo robot se ve bien, pero no en Knockout, sobre todo con esa cara Esto se debe a que no es un nuevo molde, no, es un remoldeado de Jazz Studios Series del 86 Ese molde es perfecto para Jazz, pero la cabeza de Knockout no ayuda en el diseño Bueno, quizás es porque eres feo Y al ser el mismo molde, tiene los mismos problemas de ingeniería que Jazz ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Jazz del 86 tiene un grave problema de construcción, está relacionado con el techo y puertas del auto Y es que estos están hechos de plástico translúcido Y debido a cómo está ensamblado este y por los pasos de la transformación que tiene que seguir Termina con que algunas de estas partes se rompan en pedazos, cual bomba de relojería No en todos los ejemplares pasa, pero puede llegar a pasar Cuando me enteré de esto pensé, bueno, los de Hasbro no son tontos Ellos habrán arreglado ese problema y no le habrán puesto ese plástico translúcido Lo tiene Tiene el jodido plástico translúcido Sus accesorios son una lanza, la cual puede separar para convertir en un blaster Y ya está, no les recomendaría mucho esta figura, más que nada por el tema del plástico translúcido Es exactamente ¿Qué? Todos están contra ti, Bart Debes matarlos a todos Todos deben morir Jaxus, clase Voyager ¿Quién? Jaxus, amigo, el Transformer sin facción ¡Qué falta de respeto, cómo no lo conoces! La historia de Jaxus es interesante Se trata de un Transformer el cual se apartó de la guerra entre Autobots y Escepticons Y decidió fundar un nuevo imperio cibertroneano Pero, un tiempo después, terminó en contárnose nuevamente con los Autobots y los Escepticons E intentó por sus propios medios el finalizar con el conflicto entre estos dos La historia de este personaje de los cómics de generación 2 es muy interesante Y su juguete, lo es de igual manera El nivel de fidelidad con el personaje original es tremendo, son idénticos Trae dos accesorios, un par de blasters, uno grande y uno pequeño En esencia, son la misma pieza, pero con diferente tamaño Sus acabados de pintura son realmente buenos y su posabilidad es excelente Y el diseño del mismo, me encanta Se convierte en un Jet Cybertroniano El cual sería perfecto de no ser porque sus brazos simplemente están puestos juntos debajo del Jet Haciendo que este deje de verse más aerodinámico Y también porque el modo Jet tiene bastantes diferencias con el del cómic Fuera de eso, si quieres una muy buena figura de generación 2 Jaxus es una muy buena opción Blitzwing, clase líder Esta figura puede ser catalogada de una manera Y es ser decepcionante Lastimosamente, el clase líder lo tiene solo en la caja ya que tiene el tamaño de un Voyager Pero eso no sería un problema si fueras Laser Optimus Prime El problema es que este es Blitzwing y no tiene ni la ingeniería ni la cantidad de Guinness de un clase líder moderno Empecemos por el modo Robot Que es lo que está mejor hecho de este Es muy fiel a su diseño de generación 1 Tiene muy buenas aplicaciones de pintura Una articulación decente Solo impedida por las alas del avión Tiene un rifle y una espada de accesorios El verdadero problema de Blitzwing está en sus modos alternos Pareciera que este muchacho tiene una especie de maldición cuando está con Hasbro Ya que al ser un Triple Changer Uno de sus 3 modos siempre es sacrificado para que los otros 2 se vean mejor Pues bueno, en este caso Hasbro sacrificó los 2 modos vehículo En el modo Jet Es el jet menos aerodinámico del planeta Con esos enormes pedazos de tanque en sus alas Y el modo tanque Es el menos macizo que he visto Con ese agujero en la zona delantera Y peor aún, tiene toda la punta del jet saliendo del propio tanque ¿Y tienen así los huevos? De que en el arte oficial de la caja Lo hicieron ver idéntico Como para que la gente se hiciera la idea de que el personaje original es así Ah, y peor aún Para justificar su clase líder Hasbro no tuvo mejor idea que la de añadir dos accesorios Dos manos gigantes de Energon Que en los modos vehículos se convierten en lanzamisiles Son horribles Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Yo siento que la manera en la que esta figura hubiese sido muchísimo mejor Era que el clase líder no lo tuviese solo de nombre Sino también en el tamaño Ya que al hacerlo más grande Hubiese oportunidad para más detalle y mejor ingeniería Esta figura es terrible Representa todo lo malo que hace Hasbro en tiempos modernos No la recomiendo y mucho menos si eres de Latinoamérica Recuerda que por esto vas a terminar pagando mínimo 90 dólares Para gastar ese dinero mejor yo te diría Ahorra un poco más y mejor cómprate un Tier Party Al menos ese se ve mucho mejor Mi desesperación es inmejorable Y mi día se ha cambiado Y mi día se ha cambiado Esta figura es perfecta en muchos aspectos Fidelidad con G1 Innegable Posibilidad Excelente Aplicaciones de pintura Son buenas Accesorios Traedores Un cañón doble Y una espada Muy grandes para él Pero el tema es que no son del todo para él El modo vehículo es hermoso Todos los elementos del camión son correctos Y el trailer tiene una función muy importante Se convierte en una estación de batalla por supuesto Y es gran parte del esqueleto de Menasaur Menasaur Es la razón de que este muchacho de aquí Sea un clase commander Es enorme Y el diseño de G1 da para utilizar el trailer Y usarlo como esqueleto Y darle aún más estabilidad Que combiners que hemos tenido en el pasado Y lo mejor de todo Las extremidades del combiner Tienen el mismo tipo de unión Que los deluxes de Combiner Wars Así que Si no puedes hacerte con los otros Stunticons De esta línea Puedes utilizar los de La línea de Combiner Wars Y fíjate que no queda nada mal Motor Master Es una gran pero gran figura Y la recomiendo enormemente Perfectión Si quieres más videos como este Suscríbete Y dale a like Para ver la parte 3 Y el final de esta saga de Legacy Y mientras tanto Aquí estaré yo Esperando a que salga el trailer De Rise of the Beast ¡Ya lanza el maldito trailer! Hola gente ¿Cómo andamos? El otro día estaba admirando La única figura que tengo de Arcee Y meditando sobre qué hacer con ella Hasta que me acordé De la línea Legacy Y su tercera oleada Así que el día de hoy Les haré un análisis Aján, aján Se sude y conciso Sobre cada una de estas En esta tercera oleada Dicho esto Agárrense Porque aquí vamos Que decepción Ahora estoy deprimido Discúlpeme mientras me voy A colgar al techo Autobots Point Black Y Peacemaker Clase Deluxe Este muchacho es bastante interesante Ya que trae un Target Master Como accesorio Empecemos por Point Black Este tiene muy buena articulación Buena posibilidad Y buenos acabados de pintura Su modo vehículo es genial Y es una especie de Ferrari Cibertroniano El problema de esta figura Es su modo robot El cual está bastante deforme Sobre todo en la zona del torso Y la aleta de su casco Es muy pequeña En comparación Con su versión de los cómics Y además Hay una pieza del torso La cual debido a la transformación Y a como está colocada Siempre tiende a caerse Y hay que tener mucho cuidado A la hora de manipularla Estamos en presencia De una de esas figuras Que no son malas Pero sientes que Podrían haber hecho algo Mucho mejor Y el segundo mayor problema De esta figura Es su Target Master Ya habíamos tenido Estos muchachos En la trilogía de Netflix Y eran bastante geniales No solo por el hecho De que se convirtieran En armas para transformers Más grandes Sino porque además A pesar de su tamaño Tenían buenas articulaciones Pero Peacemaker Es un completo retroceso Con todo lo que habían hecho antes Es literalmente Un bloque imposable No tiene ningún tipo De articulación Y para aquellos Que me digan Que no se le puede poner Articulaciones Porque es muy pequeño Y porque tiene que entrar Dentro de Point Black Para conducirlo Les recuerdo Que tuvimos a los Headmasters De Titans Return Y aún así A pesar de ser figuras Aún más pequeñas Estas de igual manera Podían conducir En modo vehículo Y tenían como mínimo Articulación En sus brazos Peacemaker Es un muy mal accesorio Su única función Es ser un arma Ya que para ser Un Target Master Es uno muy malo Oh, esperen Creo que Peacemaker Quiere hablarnos Tiene unas palabras Dedicadas para Hasbro A ver, dinos ¿Qué piensas de Hasbro, Peacemaker? ¡Tú una idiota! Point Black y Peacemaker No son malas figuras Pero vuelvo y repito Pudieron ser mucho mejores Tal vez si les hubiesen dado La clase Voyager Y no el Deluxe Carajo Hasta los Deluxes De Titans Return Son mejores que estos dos de acá ¡Quítenla de mi vista! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bendición! Crankcase Clase Deluxe Crankcase es una figura Bastante sólida Para esta línea Es un extenso remoldeado De Skits El cual ya de por sí Era una figura Bastante buena Pero A pesar de ser un remoldeado Tiene los cambios suficientes Para sentirlo Como si fuera literalmente Una figura Completamente nueva Articulación Posabilidad Y aplicaciones de pintura Excelentes En accesorios No decepciona Trae un blaster de Energon El mismo que trae Skits Y tiene algo bastante genial Y es que Toda la parte Del parachoques Del modo vehículo Es desmontable Para transformarse En un increíble Rifle de asalto ¡Joder! Ese es un buen uso De compartimento de armas ¡Dios mío! Esta figura se ve muy bien Incluso su modo alterno Es fantástico Y tiene los cambios suficientes Para que sea diferente Al de Skits Si hay algo malo Que tiene esta figura Es que trae una mochila Un poquito más grande Que la de Skits Pero ¡Hey! Este juguete es tan bueno Que te olvidas de ello Crankcase Es un gran transformer De esta oleada Y lo recomiendo bastante ¡Ah! Es precioso ¿Tú qué dices Morris? Eh... 50-50 Dead End Clase deluxe Este muchacho de aquí Es una figura Meh Es decir No es ni buena Ni mala Simplemente existe Buena posibilidad Y articulación Con acabados de pintura Excelentes Trae como accesorios Dos blasters Y de igual forma Que Dragstrip Pueden funcionarse Además de que Dead End Comparte bastante ingeniería Con Dragstrip En su transformación Se transforma En un Porsche 228 Y su fidelidad Con este modo Es bastante buena El problema De este muchacho Reside Tanto en su modo Robot Como en su modo Vehículo Antes de que lo digan No No es su mochila De hecho Esta se comprime Bastante bien En su espalda Más concretamente Son sus piernas Y sus pies Son horribles No se transforman De alguna manera Buena Comprendo que está Hecho de esa forma Para que se combine Con Menasor Pero simplemente Son feas La parte de arriba Del robot Es hermosa Y de sus caderas Para abajo Está horrible Sobre todo Sus pies Y otro problema Que tiene Es que debido A la transformación La zona de los brazos Tiende a limitar Un poco La movilidad Del vehículo Pero También Gracias a la transformación Podemos Levantar un poco Las llantas Para que así Pueda seguir moviéndose Como debería ser Lo un auto Dead End Estuvo cerca De ser una buena figura Pero No lo suficiente Con la fuerza Para tenerlo todo Pero débil Para tomarlo Te voy a hacer mierda A vos también Te voy a hacer mierda Skullgrim Skullgrim Clase deluxe Skullgrim Es una muy Muy buena figura Excepto Por un pequeño detallito Del cual ya hablaremos Posabilidad Articulación Y acabados de pintura Magníficos Tiene un muy buen Detallado Moldeado Podemos notar Algunos diseños De calaveras En su cuerpo El diseño De su rostro Es francamente Aterrador Y eso me encanta Y tiene muy buenos Accesorios Un par de cañones Y un par de espadas Las cuales también Pueden ser usadas Como blasters Su modo vehículo De tanques Y betoniano Es bastante simple Pero se ve genial Y su transformación Es lo suficientemente Completa Para que no se sienta Que es simplemente El robot acostado Skullgrim Es una figura Muy buena Pero no excelente Debido a un pequeño detalle Y es que Sus espadas Y la parte interna De las piernas Están hechas De plástico suave ¿Qué razón tenían Los de Hasbro Al aplicar El plástico suave Ninguna Más que los cabrones Son unos tacaños Estuvimos así de cerca De tener la mejor figura De la línea Y van y la arruinan Con los materiales Con los que está hecha A pesar de eso Skullgrim Aún sigue siendo Una gran figura Y si lo de plástico suave No te molesta Pues tal vez te guste Tan cerca estuvimos De la gloria Así de cerca ¡Perdóname por todo Goku! Starscream del universo De armada Clase Voyager Esta figura Es casi perfecta Salvo por unos detalles Como siempre Posabilidad Articulaciones Y aplicaciones de pintura Excelentes Tiene un enorme parecido Con su versión del anime Y tiene el guinique De los cañones enormes En sus turbinas De jet de combate Y estas pueden ser Colocadas de dos formas En su espalda O en sus hombros Y tiene un modo jet Bastante genial El único defecto De este muchacho Son sus accesorios Trae su ala espada Pero solo es una Referenciando a su figura Original La cual podía separar Toda su ala Para convertirla En una espada Pero en este Starscream Es solo un pedazo De plástico rígido Sin pintura Y no tiene la opción De plegarse sobre sí misma Para guardarse De mejor manera En el modo jet Cosa que otras figuras De Starscream Si podían hacer Y de una menor escala Fíjate Y el otro Decepcionante accesorio Es el sable estrella Que más que un sable Parece un cuchillo De cocina De lo pequeño que es Nada les costaba Hacerlo un poco más grande Starscream Es una buena figura Arruinada Simplemente por sus accesorios Si la quieres comprar Pero no te gustan sus armas Te recomiendo Que también te compres Algún upgrade kit Que le dé mejores accesorios Serie 4 Un atomizador Hasta que me comprendiste Grillo ruidoso Ah Oye No No Herman Era perfecto Perfecto Todo Hasta el último De los detalles minúsculos Inferno Clase Voyager La mejor figura De la línea Change my mind Es el pináculo De su evolución Este muchacho Es la perfección Hecha juguete Todo el inferno Es excelente Gran posabilidad Gran articulación Excelentes acabados De pintura Muy buen detalle Esculpido Y un hermoso Modo insecto Se siente como Una hormiga de verdad Puede abrir la boca Las antenas De la hormiga Son articulables El jetta Con el que él volaba En el show Puede girar Su accesorio Es ese blaster Cañón cuádruple Que está fantástico Todo el inferno Es perfecto Es como si hubiese Decidido Que todo el presupuesto Que tenían Se lo hubiesen dado A esta figura Si pueden conseguirla Háganlo Por favor Háganlo Por la reina Megatron Transmetal 2 Clase líder Por fin Una figura Con categoría Clase líder Y que si tiene El tamaño de uno Ya era hora Señor Hasbro Esta figura Tuvo mucha polémica En el fandom En palabras de muchos Este muchacho Tuvo que haber sido Un clase commander Y no un líder Pero a pesar de todo Este chico Es una muy buena figura Salvo por dos detalles Por supuesto Aplicaciones de pintura Excelentes Magníficas Y un gran nivel De articulación Y posabilidad Que pareciera ser Una constante En muchas de las figuras De Beast Wars Se ve imponente Sobre todo Con las alas abiertas Y hablando de alas El modo dragón Es fantástico Para algunas personas Es como que si el dragón Fuera anoréxico Pero siendo honestos Viendo el modelo De animación La verdad Se aproxima bastante A lo que quiere retratar Simplemente Creo que la cola Podía verse Un poquitito Más larga Trae como accesorio Fuego La verdad Se agradece Que hayan puesto Eso de accesorio Ya que Megatron No usaba ningún arma De algún tipo En esa serie Más que un rifle De francotirador Y eso era En la primera temporada ¿Lo malo de la figura? En la espalda Tiene colgando Literalmente La alpanza Del modo dragón Lo cual se ve Bastante feo Y hablando de feo ¿Qué le pasó A su rostro? ¿Dónde está Mi querido Jess? Aquí solo siento Un Nada les costaba Agarrar la cabeza Del Megatron De Kingdom Y ponérsela A este chico Fuera de eso Es una figura Bastante buena Si su rostro No te convence Pues siempre está La opción De comprarle Un rostro Tear pare Metroplex Del universo De Cybertron Clase Titán ¿Cómo? Que no te acuerdas De Transformers Cybertron Uff hermano Déjame te traigo Un pequeño recuerdo Nuestros mundos Están en peligro Para salvarlos Y la galaxia Tenemos que encontrar Las cuatro Ciberplanet Antes Decepticons Pueden usar Para el mal Metroplex Es uno De los mejores Clase Titán No Leo Lloros Excelentes Acabados de pintura Y una Magnífica Excelsa Asombrosa E increíble Posabilidad Sobre todo Viniendo De un Clase Titán Que se caracterizan Por ser literalmente Bloques gigantes De plástico Tiene un modo De batalla Con máscara Y todo Que lo hace ver Más chaparro Pero aún así Se ve imponente Y algo Más genial Trae una Enorme Arma Eso dijo ella O lo dijo él Es una enorme Sierra con una Excavadora La cual puedes Dividir en dos Y ponerlas En sus brazos En el modo Batalla Pero por qué Son esos Sus accesorios Bueno mi amigo Eso es porque Tiene que ver más Con su increíble Modo alterno El cual es Una gigante Excavadora De minería De esas que hay En la vida real Que a más de una persona Le ha de dar Megalofobia Por lo grande Que es Eso es Lo que dice él Y además Este big boy Hace muy buena Escala con los Clase core O clase legends Como si lo hubieran Diseñado para eso mismo Así que si eres Uno de esos Que solo colecciona Estas escalas Metoplex Es perfecto Para ti Usables de luz Serán un buen Complemento Para mi colección Metoplex Es una excelente figura Y una gran Conclusión Para la línea De legacy Si el video te gustó Por favor dale a like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Hasbro Saque una figura Del Optimus Caballero Para estudio series Mira mi colección Con puta madre